Siempre tu ingratitud Yo fui la flor que te brindó el perfume Y tú la espina que me abrió la herida Yo fui la flor que te brindó el perfume Y tú la espina que me abrió la herida Mas yo te digo a la otra peregrina Si acaso en tu volar No encuentras nido Son lobo que he sepultado en el olvido Mi pecho es tu morada cristalina Yo no te he sepultado en el olvido Mi pecho es tu morada cristalina Ven a rehacer de nuevo mi alegría Yo te amaré con todo mi desvelo Y tú serás la estrella de mi cielo Que ha de alumbrar esta existencia mía Y tú serás la estrella de mi cielo Que ha de alumbrar esta existencia mía Mas si tu imagen de esa tarde asombra En mi sienta aunque estés arrepentida Sabrás que murió mi alma morida Como mueren las flores sin aroma Sobras que murió mi alma morida Como mueren las flores sin aroma Y tú serás la estrella de mi alma morida Y tú serás la estrella de mi alma morida En mi sienta aunque estés arrepentida Y tú serás la estrella de mi alma morida